Hola Artemaníacos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar a hacer maquetas de ruinas para utilizar como escenografía en vuestras partidas de Warhammer 40.000. Pero espera, que no acabáis la cosa. No solo voy a compartir con vosotros un método que os va a permitir hacer cualquier tipo de edificio, sino que os voy a enseñar a hacer este en concreto, que es un 3 en 1. Por un lado te sirve como escenografía para las partidas, por otro es una estupenda caja donde guardar tus accesorios de juego como marcadores de objetivo, marcadores de heridas, etc. Y además puedes usar el tejado como bandeja para tirar los dados y que no acaben desperdigados por la mesa o se caigan al suelo. Es decir, necesitas uno de estos, así que presta mucha atención porque voy a enseñarte a construirlo. ¿Preparado? Pues dentro intro y después vamos a crear algo nuevo. Vamos a empezar fabricando la estructura. Para esto solo vamos a necesitar un humilde pedazo de cartón pluma de 10 milímetros de grosor del que vamos a sacar las siguientes piezas. Las anchas serán las paredes del edificio, que tendrán forma rectangular, y las estrechas serán la terraza barra bandeja para tirar los dados. Cuando tengas todas las piezas, las pegamos entre sí con silicona caliente. A continuación recortamos un rectángulo de otra plancha de cartón pluma de 5 milímetros de grosor. Este será la base del edificio, así que debemos dejar algo de margen en los laterales, un centímetro aproximadamente. Ahora pegamos las piezas estrechas entre sí, como hemos hecho antes, formando un marco. Una vez hecho esto, lo apoyamos sobre un cartón pluma de 5 milímetros de grosor y marcamos el rectángulo interior para recortarlo. Este hará las veces de techo de la maqueta y será la base de la bandeja. Aplicamos pegamento y lo encajamos. Pasamos a la siguiente fase, que consiste en imantar la tapa. Esto es muy sencillo. Con un lápiz, hacemos un agujero en las cuatro esquinas del edificio y pegamos con silicona caliente un imán de 6 x 2 milímetros en cada uno de ellos. Y hacemos lo mismo en las cuatro esquinas del tejado, procurando que los agujeros coincidan. De nuevo, pegamos un imán en cada agujero. ¡Ah! Importantísimo. Asegúrate de que la polaridad es la correcta. Si pones los imanes del revés, la tapa no se pegará a la caja, sino que además es que se repelerán. Así que pon cuidado en este paso. El siguiente paso es opcional, pero realmente hace que la maqueta luzca mucho mejor. Vamos a hacer algunos detalles en la fachada del edificio. Para esto, vamos a usar un cartón liso de un milímetro de grosor y vamos a recortar varias tiras, con las que vamos a hacer una especie de reborde para separar la estructura de la tapa terraza del bloque principal y hacer los marcos de las puertas. Hecho esto, pegaremos la estructura sobre la base y ya lo tenemos. Por último, vamos a pegar piedrecitas por todo el borde de la maqueta. Queremos que parezca un edificio abandonado en una zona de guerra, así que tiene que haber cascotes y escombros por todas partes. Echamos un buen chorro de loctite y vamos espolvoreando piedras de diferentes tamaños, grandes, medianas y pequeñas. De todo un poco. Y con esto, el armazón estará listo. Vamos a pintar. Presta atención, porque esta es la clave de todo, lo que hará que un simple pedazo de cartón parezca puro hormigón. Es una receta casera y lleva los siguientes ingredientes. Cola blanca, pintura negra, serrín, arena y agua. Removemos bien y voilà. Lo que vamos a hacer es cubrir con este mejunje la superficie exterior. No aplicaremos la mezcla ni por dentro ni en la zona donde irá la puerta. Cuando se seque por completo, dale a todo una segunda capa, para que las superficies queden completamente pintadas de negro y se acumulen arena y serrín suficientes por las paredes como para darle textura. Y con la tapa haremos lo mismo. Deja pasar unas cuantas horas para que se seque y el resultado será una cobertura sólida y dura como una piedra. Y ahora mira, vas a flipar con esto. Apoyamos la maqueta sobre una mesa bien protegida y disparamos pintura en spray de color blanco desde arriba, para que la pintura se deposite sobre todo en la parte superior y en los salientes. Así vamos a conseguir iluminar de forma natural la estructura y además la superficie se volverá gris y parecerá lavada con cemento. Un truco súper sencillo y que genera un efecto súper realista. Vale, la estructura está lista, pero ahora vamos a convertir este bloque macizo en un edificio con puertas y ventanas. En primer lugar, cortamos un pedazo de cartulina corrugada con la misma forma y tamaño que el hueco que dejamos preparado para ello. Además, mira, le he pegado dos trocitos de un palillo de madera para simular los agarres que tendría una puerta de garaje. Lo pegamos con pegamento de barra y loctite en el hueco y mientras se seca lo pintamos todo con pintura plateada. Por otro lado, he comprado algunos bits impresos con una impresora 3D. Son algunas ventanas, una puerta, una escalera y estas piezas son increíbles y le van a dar un nivel de detalle a la pieza de escenografía brutal. Así que las cogemos y las pintamos igual que hemos hecho con la puerta de garaje. Sobre todas estas piezas aplicamos un wash de tinta negra y después un highlight en los bordes. Puedes ver más detalladamente cómo aplicar estas técnicas en mi último vídeo. Te lo dejo por aquí arriba, no te lo pierdas. Una vez que todas las piezas estén pintadas, las pegamos en las paredes con silicona caliente y loctite. En este punto lo podríamos dar por terminado, pero esto es arte Daniel y aquí siempre vamos un pasito más allá. Aquí viene el toque maestro. Vamos a espolvorear serrín teñido de verde para simular musgo que crece en las grietas de este ruinoso edificio. Con esto, además de darle una nota de color a la maqueta, que si no toda de gris se queda un poco triste, le damos un plus de realismo con el que va a estar a otro nivel. Hacerlo es muy sencillo. Basta con echar un puñado de serrín en un vaso de plástico, un poco de agua y un chorro de pintura verde. Mézclalo todo bien y después extiéndelo sobre una hoja de papel y ponlo cerca de un radiador o una fuente de calor. Cuando se haya secado tendrás serrín de colores. Puedes hacer varios tonos de verde distinto para que el efecto sea aún más creíble. Y ya está. Echa un poco de loctite y ve espolvoreando por encima. Piensa dónde crecería el musgo, no lo eches al tuntún. Ponlo en esquinas, bordes y zonas donde lo encontrarías en un edificio de verdad para que resulte realista. Y ya está. Mira qué pasada de ruina para tu mesa de juego. Y lo dicho, además te sirve para guardar cosas y como bandeja para tirar los dados. Lo tiene todo. Pero no te quedes solo con eso. Usa este sistema para crear todo tipo de edificios, ruinas y obstáculos para tus partidas de Warhammer. Ya ves que no hace falta mucho. Con cuatro materiales y con todo lo que has aprendido hoy en un par de tardes te haces una mesa de juego completa que va a ser la envidia de tus amigos. Las posibilidades son infinitas. Bueno, artemaniacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que si ha sido así, me dejáis un buen like. ¿Eres jugador de Warhammer? Pues esto es una pieza clave con la que todo jugador debería contar para su mesa. Créeme que una vez juegas con uno de estos y ves lo cómodo que es tirar los dados aquí en una bandeja que evita que los dados se queden esparcidos por toda la mesa o se caigan o se queden entre tus figuras y te hagas que volverte loco para sacarlos. Y que además se integra también junto al resto de tu escenografía, que no canta, que a mí personalmente las bandejas estas para tirar los dados me sacan un poco de la partida, del lore de la mesa y tal. Pues eso, una vez pruebes un elemento como este tan cómodo y que se integra también con el resto de la escena es que no vais a querer jugar una mesa que no tenga uno de estos. Además, ahora ya sabes todo lo necesario para fabricarte esta y muchas otras piezas de escenografía. Así que ya estás tardando en hacerte una y en enviar este vídeo a todos tus amigos para que ellos también descubran este método, aprendan a fabricar sus propias piezas de escenografía y todos os hagáis unas mesas, bueno, buenas, bonitas, baratas y brutales. Y si no eres jugador de 40, pues siempre puedes aplicar lo aprendido en este vídeo a cualquier proyecto de modelismo. Yo que sé, por ejemplo, en casetas para el Belén o cualquier otro diorama en el que estés trabajando. Suscríbete al canal, sígueme en mis redes sociales para estar al día de todo lo que hago y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!